Música Vamos a demostrar que nosotras podemos, que nosotras somos las mejores y vamos a representar a Sanil acá Vamos a meterle con todas muchachas que ustedes son muy buenas Hemos entrenado duro, hemos aprendido, hemos mejorado muchachas y vamos a darle con todas Sé que hoy van a jugar un excelente partido porque yo confío demasiado en ustedes Sé que es su potencial que cada una tiene Vamos a darle demasiado manejo de balón, cambiemos de frente Daisy, dale cambios, cambios, pendiente las carrileras Cuando Daisy les cambie el balón de frente Listo muchachas, vamos a hacer la oración, ya va el segundo pitazo, vamos a hacer la oración Sí, gracias a Dios pues este torneo se está dando excelente Hemos tenido la participación de la gente de Sanil apoyando nuestro equipo, apoyando este evento Es un evento de que ha tenido excelentes partidos, las niñas muy motivadas jugando Cada niña muestra su potencial, pues acá está el técnico de la selección Santander Quien viene a mirarlas para llevarlas a la selección Llevarlas a la selección Y ellas pues han jugado un torneo donde han dejado todo su potencial Y un torneo donde cada una ha demostrado como se esmera Ha demostrado las ganas por jugar, ha demostrado las ganas por querer estar en una selección Santander Eso ha sido un evento de talla, mejor dicho, como se dice, talla nacional Un evento excelente y que gracias a Dios pues hemos contado con la bendición de él Y todo nos ha salido muy bien Esta mañana jugamos ya un partido, lo ganó Bucaramanga Barranca Ya clasificó el primer equipo, es Bucaramanga para la ronda eliminatoria Que es esta tarde a las 5 y a las 7 de la noche Ahorita pues vamos ganando, va ganando Sanil 1-0 Y esperamos que continúe así el marcador para poder jugar la semifinal Y quiero reiterarle e invitar que nos ayude la población sanileña Para que vengan y miren el equipo, lo apoyemos Ya que es un equipo que tiene un buen trabajo, es un equipo humilde Y es un equipo que necesita el apoyo de Sanil Por eso quiero invitarlos El primer partido fue un partido muy bueno Dicen que fue la final adelantada Nosotros logramos ganar 3-2 Un partido donde se vio demasiado fútbol de las niñas, por parte de las niñas Un partido donde se vio de que están hechas tan niñas, como se han preparado Y gracias a Dios pues la victoria se nos dio a nosotros Y gracias a Dios pues la atención Y gracias a Dios más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!